Bueno chicos, estamos aquí de vuelta en el video, vamos a hacer otra ron, joder, estaba tomando un sumo y se me han quedado aquí en la garganta, espera Vale, estaba haciendo una ron con Kaen, la vamos a dejar a medias y vamos a hacer una nueva con, ¿quién tenemos? Vamos con Lazaro, hace muchísimo tiempo que no vamos con Lazaro, Lazaro es el amo tío Lazaro es el pene, digamos, la polla No tiene más ataque, pero tener esa vida esta Tiene más velocidad que el normal, el normal es Isaac, ¿vale? Pero es que no... Su ventaja, si no lo sabes todavía, es que Lazaro tiene una vida extra Joder, tío Lo he saltado dos veces ya Vale, estos no son moscas, tienen un vasillo largo, bien No me acuerdo de que hacía Lazaro en la Biblia, tío Ah, Lazaro era el que vendió a Jesús por... sí, ¿no? Sí, que vendió a Jesús por unas monedas Dice la cantidad exacta De cómo nos importaba la economía en esa época, ¿eh? Dice la cantidad exacta de monedas Vamos a coger el azul de azul Igual dejamos ahí la vida Vale, no sabía lo que hacía de eso, ¿no? Lo siento, de verdad, pero bueno Tenía que probarlo para saber qué hacía Uff, tiene que estar la habitación amarilla en esa habitación en forma con L, ¿eh? La puerta amarilla en la habitación en forma L, ¿ves? Ay, ¿esto cuál es? Dainting Priestess Esta es la misma de antes, ¿no? Vale, el cerdito No sirve nada, pero bueno Nos dan las monedicas Queda más guapo, sí, mira Tiene un cerdito ahí Tóca guay Vamos arriba a ver qué hay Ahora morimos aquí, ¿ves? La curiosidad mató a Lázaro En realidad creo que Lázaro se suicidó, ¿no? No, Lázaro no se suicidó Dios le perdonó Jesucristo le perdonó Jesucristo El robot del futuro Ernesto es el domino Ernesto y yo Lázaro estaba pensando en mis cosas, ¿sabes? Tengo un grupo de WhatsApp en el que me llaman Ernesto No sé por qué Nos habrá gustado el nombre o algo así Y se me ha metido Ernesto en la cabeza y no parado de pensar en Ernesto Y a Lázaro le llama Ernesto Lázaro es Ernesto Ernesto Israel Míralo Qué p***o eres, Lázaro Qué p***o En la que se vendían a los negros y tal ¿Para qué querías tu dinero en esa época si no te servía de nada? Comer, comer, ¿qué es eso? Jesucristo no le hace falta comer Guau Ah, vale, eso es lo que hace el cerdito Bien Lo podría haber deducido también, ¿sabes? ¿Sabes? Molaría ahí Joder, tío ¿Desde cuándo la sangre atraes a las paredes, tío? No sé Yo lo sé Bueno, un mosquito No nos va a ayudar demasiado este Este no En verdad no sé lo que hace Creo que es la primera vez que me toca Tiene un eructo ahí Lo he echado aquí Vale, ahí ya Bien Vamos aquí Además es un grupo de ese En el grupo en el que me llaman Ernesto Es un grupo de cotillas, ¿sabes? Es un grupo de niñas que hablan Ahora estaban diciendo El Rubius y Mangel se han enfadado ¿Qué me cuentas? ¿Eso a mí ¿De qué me sirve saberlo? No lo sé Que tendrá un porrón de millones de suscriptores Vale Esto, obviamente Tres vidas Tres vidas creo que son suficientes Son suficientes para mí Así llevamos un poquito más Opes No sé si los chorronguitos Eso los hace más inteligentes, ¿sabes? Que yo cago todos los días Nunca he visto Que empiecen a perseguirme Mis mierdas A lo mejor luego en la encantarilla O algo así, no sé Pero Joder Quiero He visto Creo que ya lo he contado Esto en un directo De Tales el Capo Que le han regalado Una figurita De Isaac Que imprimida En una impresora 3D Y hostias Quiero una impresora 3D ¿Sabes? Solo para imprimir Esa figurita de Isaac Luego la tiro por la ventana Pero quiero una impresora 3D De verdad Yo si pudiera me la compraba Pero como no soy rico Cuando llegue al millón Me la compro, ¿sabes? En serio Cuando llegue al millón Me compro una impresora 3D Igual antes Todo Pero Lo compro No voy a llegar nunca al millón Pero bueno Lázaro es el puto Ernesto también es el puto Tiene Pongo el título Ernesto en el título ¿Sabes? Sin más Para contar reproducciones Tiene cuánta gente Busca Ernesto en YouTube Yo casi no consumo YouTube Sigo a YouTubers Pero no a España YouTube ¿Sabes? Hombre Sigo a dos o tres Sigo a YouTubers españoles ¿Sería Nicojit ¿Hablo? ¿O algo así? Sí, creo que sí Es un chico español Que vive en Japón Claro Eso a mí sí me interesa Pero no me interesa La vida de Mangel ¿Sabes? Ahí está Descriye todas las cosas De la habitación Vale Nos ha dado una patada mamá Y nos ha quitado dos corazones ¿Cómo te quedas? Por no saber lo que hacen los Cada una de las cosas Confío en Tindulene Vamos a matar primero a este Para que no nos toquen los cojones O los mosquitos Joder Joder Tío ¿Cómo fácil Estos? Es que en serio No se puede dar No tengo miedo De que me haga daño Pero Joder Sí Me va a hacer daño Nada más Tómate los cojones ¿Pero mosquitos Haz algo? ¿Para qué te he quejado? ¿Eh? ¿Para darle tartazos a Jake Durante el resto de tu vida? Dios Estoy muriendo como una puta Aquí Me están matando Como una puta Bien Bien ¡Más under jefe! Joder tío Es que yo no sé vosotros Pero yo necesito ver a donde disparo Tengo esa costumbre De que si voy a matar a alguien ¿Sabes? Disparazos Apoyazos en la cara Mato a alguien Mirarle a los ojos Mientras lo hago Si algún día Mato a alguien Apoyazos en la cara Del miro a los ojos Mientras lo hago Lo juro Solo por la tortilla Una horrible noche Una horrible noche ¿Eso no es de un juego, viejo? Ya Como Isaac Tiene tantas referencias a un juego Me cago en la cona Suerte que es Lázaro Suerte que es Lázaro Suerte que es Lázaro Nos lo pasamos Lo veo Lo veo Nos lo pasamos Lo veo mucho, eh Nos lo pasamos fijo Venga Ah, pero ya se nos ha ido, ¿no? Joder, yo pensaba que se mantenía ¿Nos da un ojete? Vale No sé Creo que si nos pasamos La run con eso Nos darán algo, ¿no? Supongo yo O sea, lo que faltaba Es que no, no tienen nada ¿No tenemos brazos? Ah, vale Es que estamos sujetando Esa mierda Vamos a cogerlo esto ¿Podemos probar? Ah, pudimos haber entrado En la tienda Y coger algo guapo Es que al coger eso Te arriesgas ¿Sabes? Al coger Al gastar monedas Para coger objetos Te arriesgas Bien ¿Eh? ¿Otra vez? Qué guapo ¿Sabes? Te imaginas Ahí tenemos infinitas vidas Con Lázaro Ah, o sea Que siempre Todas las veces Yo creo que es el collar Uno de los objetos Que habíamos cogido antes Nos está dando Ese poder de No sé si es exactamente No sé cuál es exactamente ¿Vale? Pero creo que uno de los objetos Nos da eso De cuando tengamos Media vida Siempre que tengamos Media vida Bien, bien Bien, bien Venga Uf Ah, no tenemos llaves Ni para entrar a la tienda Ni para hacer nada Bien Quiero al menos Conseguir rellenar el corazón Porque parece que estoy yendo Con The Lost ¿En serio? Desde me paso a la run con esto Bueno, cuando en verdad no es pasárselo Solo llegamos Por ahora solo podemos llegar hasta mamá Hasta... Ah, mierda Vamos a hacer otra Me ha gustado Me ha gustado Tengo ganas de más Antes hacía solo una Ahora hago dos o tres Normalmente dos La gente ya se cree Que tengo que hacer dos Por obligación, ¿sabes? Pero no Subo dos vídeos al día Por obligación Eso sí Entonces si te tocan Explotan Ah, no Cuando mueren Solo Ernesto ¿Dónde estás, Ernesto? Estos de aquí Solo crean arañitas pequeñas Entonces vamos a... Por si acaso Solo, ¿no? Vale, ya tenemos Diez monedas Eso son un montón Uy Casi piso el fuego Son un montón Para la primera run Bien Unce monedas Seguramente en la próxima Llegamos a 15 Y si conseguimos llaves suficientes Entramos a la tienda Ah, este lo odio Cuando en verdad La gente dice que es súper fácil No sé cómo Es esta buena hora Para enviarme whatsapps O sea, ya sé que tengo Muchas pretendientes, ¿sabes? Pero estoy matando a Pink No No me fascinéis, tío ¿Sabes? Hay un montón Es hacer un río, ¿sabes? Y yo ahí en plan No Estoy grabando un vídeo Y estoy con Con Lázaro, ¿sabes? Es el del grupo Que os comentaba antes No Vale, no es la nueva Bien Uh Vamos a entrar ahí Uh Qué raro Matarlos en paralelo Prefiero este Una revista porno No sé A mí me lo parece Solo he conseguido encontrar Esa habitación En el piso de abajo Solo he conseguido encontrarla Cuando se explotaron Unas cosas de estas Nunca la he encontrado Por mí solo No sé cuáles son Los parámetros Para adivinar Dónde está esa habitación Sé que la de Esa, la secreta La que Poniendo bombas en una pared Esa más o menos Sí sé Ah, tenemos una llave Para entrar No hemos dejado Muy cerca la puerta Luego, con cuidado Vamos a entrar aquí Y... Vale Qué guay Todo bien Todo correcto, tío Todo bien Todo correcto Vale Pero aquí Vale Este es fácil Fácil Sencillo Para todas las people Dios, qué perilla Una perilla De un profesor Que tenía yo De pequeño Me está recordando De pequeño Hace un par de años Tenía un profesor Que tenía una perilla así En plan Tividendo ¿Sabes? Me da una grimita Luego más Se dejaba barba Y se le vieron los perillos Ahí por el medio De la perilla Uh Vamos con muy pocos corazones Pero vale la pena Vale la pena Vale mucho la pena O sea, es imposible Que nos maten con esto, tío Ahora me matan Los huesitos Por hablar Luego cogemos eso Vale No sé cómo disparamos Con esa cosa en la boca Pero bueno Bien, bien, bien Eso es loco infested Qué guay Qué guay Joder, joder, joder Me he puesto nervioso Y todo Ah, vale Ese es un señor Tiene sus traumas Y tal, ¿sabes? Típico de los señores De ahí por aquí Típico de los señores Que viven debajo De mi sótano ¿El sótano, no? Que viven debajo De mi cama Yo veo Yo de pequeño Veía que había Si viera Que hay Un agujero de abajo De mi cama Que me conduce A estos sitios Vamos No entro Ni a coña Que me bate Mi madre Con un cuchillo Oh, qué sorpresa Se ha echado un pedete Uf Hemos muerto Por gilipollas Tenemos una Otra vida más Aprovecharla al máximo Bien Vamos con suerte No Uh Dios, qué guapo Qué guay Guau Somos gilipollas Somos tontos Vamos a hacer otra Pero en serio Eso es de tonto, ¿no? De lo siguiente Tío, la primera vez Que me toca algo Tan bueno Como eso O sea, comina Yo no me había tocado nunca Y Joder, lo voy a intentar Hacer siempre que pueda Pero Primo ¿Has visto lo que Lo que hemos hecho? Ernesto y sus amigos Van al parque Ernesto Tiene una vida Muy saludable Ernesto Escalo Ernesto No cuidó su cabello Cuando era joven Tío, me han dicho por Instagram Que mi pelo es una mierda O sea, me ha humillado Me he sentido humillado Seguidme en Instagram No me sigue ni mi madre Por YouTube tampoco Esto mola Esto mola Vamos adelante Esto está quedando guapo también La última no Es que la última era insuperable Tío Si lo hubiéramos conseguido Hacer algo, ¿sabes? Hacer algo en plan literal No hicimos nada Nos cogimos eso Que se nos muere A la siguiente habitación Prácticamente Ahora ya no Dispara doble Es visco Nunca me había tocado A ese pequeñito No tenemos llaves Vamos a buscar llaves Creo que igual así Conseguimos conservarlo todo Mierda Yo quería una llave, Tron Este caballo también mola bastante Le hace placajes a la gente Por la calle y tal El pueblo en el que yo vivo ahora Es súper tercermundista Y hay señores Que van con sus caballos Ahí tú contentos por la calle Muchas veces Entras en jardines Ves a caballos Vas ahí pasando Con tu perrete Sabes que yo tengo Muchos perretes Te encuentras a su señor Con su bonito caballo En el jardín Te quedas ahí Todo flipado Mirando al caballo Que no hace nada Es un caballo Es igual de tonto Con perro Te quedas ahí mirándolo Sabes Super flipado Un caballo En un jardín Mierda Se me olvidó Se me olvidó Mierda ¿No le hemos dado? No, tío No jodas, tío No jodas Que voy a morir Contra este Al menos que lo matemos Sabes Ahora no vamos a hacer nada Porque estamos muertos Prácticamente Si no conseguimos Hacer pacto Estamos muertos Y no podemos También También es otro problema Que con un corazón Hacer pacto Es difícil Bien, bien Los huesitos Bien Ya están Muertos Bueno chicos Vamos a estar dejando aquí por hoy ¿Vale? Comentico Si me parece Suscribiros Si me gusta Si os ha gustado No me gusta Si no os ha gustado Y nos vemos En mi siguiente vídeo Ahora tengo dos outros Me acabo de dar cuenta ¿Sabes? Me acabo de dar cuenta Prix Hay manufactured Everywhere Dios